En el segundo trimestre de este año se iniciaron las obras de construcción de la doble calzada en el Hito 32, un tramo de 10 kilómetros de vía ubicado entre el PR40 más 100 a un kilómetro al sur de la entrada de los Pinos y Llano Grande y el PR50 más 200 ubicado a 200 metros del Puente Paraguay. Los trabajos que realizamos por lo general en la construcción de cada Hito son las obras de drenaje como alcantarillas, box culver y puentes, precisamente en este Hito tenemos tres puentes y también la ejecución de los rellenos que son las explanaciones para conformar el cuerpo de la vía y los pavimentos. Para la construcción de estas obras, que durarán aproximadamente ocho meses, se tendrá en cuenta la mano de obra del municipio de Sabana de Torres. La Ruta del Sol es una oportunidad laboral, una oportunidad laboral que lo que queremos es que trascienda y que sea lo más transparente posible. La alcaldía ha velado por eso, porque la gente sea primero 100% del municipio y segundo que tenga las capacidades para ejercer todos los cargos que existen. Y hemos tenido una muy buena sintonía y ha estado de ganante en los acuerdos que se han hecho y por eso hoy día los trabajos se han iniciado sin ningún inconveniente. La construcción de la doble calzada traerá beneficios para Sabana de Torres y para el departamento en general, pues se continuará vinculando mano de obra de la región, contratando bienes y servicios locales y los usuarios contarán con una vía cómoda y segura.